Buenos días. Empezamos el pastelito de carne de ayer, ¿vale? A ver qué tal sale. Vamos a ver. Es carne de ternera, pollo, y lleva queso, bacon y jamón de york. ¡Oh, mira qué pinta más rica! ¿Cómo se hace? Esto lo podéis hacer a la plancha, frito, unos chetitos, tipo burger. Mira qué pinta más rica. Ya está. Ahí tenemos, uno o dos graditos, ¿verdad? Venga, aquí tenéis. Carne de ternera, carne de pollo, queso, jamón de york y bacon, ¿vale? Adiós. Hasta el buen día. Adiós. Adiós. Adiós.